Ok, muy bien, vámonos con más porque Laura G. ha desmentido a través de las redes sociales y de las plataformas digitales, ha desmentido que vaya a estar en el programa hoy, en el 2021. El rumor ha surgido también a través de plataformas digitales y ella le contestó a una de sus seguidoras y le dijo, hola bella, gracias por escribir. No me voy a ningún lado, solo son chismes, dijo la presentadora de Venga la Alegría. Y es que hay rumores de que Laura no termina de acoplarse con todo el equipo de Venga, además son muchos conductores, muchos, muchos, realmente. Es que juntaron dos programas, ¿no? Sí, todo un show, ajá, juntaron todo un show con Venga, ajá, sí, porque de todo un show viene Roger, venía Fernando del Solar, venía Cintia, ¿quién más venía de todo un show? Laura G., este, Angélica Palacios, y duró muy poco porque no se entendió con Flor Rubio, este, y venían muchos, muchos, muchos conductores. Y entonces Laura G., pues dice que no, que ella no va al programa hoy, en 2021. Fíjate que estos rumores, van a empezar más rumores, te voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque, pues ya lo, lo, lo ha confirmado Pepillo Origel y otras personas que Magda Rodríguez sí deja la, la producción de hoy que ya se les informó a toda la gente que trabaja. Porque tú sabes que cada productor trae su equipo, sus asistentes, sus todo. O sea, no nomás cambia el productor, cambia todo el equipo de producción. Entonces ya les avisaron a todos que se van a quedar sin trabajo en, en diciembre. A poco si es oficial. Claro, en diciembre se quedan sin trabajo. Yo digo que si Pepillo lo dice es cierto, porque Pepillo está ahí. Entonces no se va a arriesgar a decir una mentira. Ajá. Que, que en diciembre ya se va Magda, se va todo el equipo, y entonces ahí es donde podría entrar un nuevo productor. Hay rumores, mira, Pepillo maneja dos nombres, pero hay personas que manejan un tercer nombre. Pepillo maneja a Reinaldo López. Que ya estuvo. Que ya estuvo. Y a Nino Canón. Al hijo de Nino Canón, que es el que produce actualmente. Cuéntamelo ya. Que ahí lo que tiene, fíjate que lo que dicen de él, es que es buen tipo. O sea, a diferencia de Carmela Armendariz, que es medio perversona. Y otros que son medio, 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 este, medio. Pues, medio que. Medio Kuley. Ok. Medio Dana Paola. Entonces, en el caso de Nino Canón, dicen que es un tipazo, que es lindo, que las trata bien, es educado. Porque luego hay productores que les tratan a grito, a grito abierto. Les gritan. Como me gustaba el programa de Nino Canón. El de los noventas. Es muy bueno. ¿Qué opina? Bueno, pues su hijo es el encargado de, cuéntamelo ya, y dicen que podría producir hoy. Y hay un tercer nombre. Y ese nombre se está manejando también mucho y da mucho miedo. Andrés Tobar de Sale el Sol. Andrés Tobar de Sale el Sol. O sea, sería como cuando Carmen Armendariz se fue a producir otro programa de espectáculos en Televisa porque le pagaron más, ¿no? Que en Ventaneando. Sería algo similar. Entonces, Andrés Tobar es lo que se supone que podría irse y a lo mejor se quiere llevar a Laura G. A Laura G. A Laura G. Oye, ya Laura G ya será más, será mejor persona. Ya ves que antes decían que también era maluca. Ahora, hay que decir que en su momento Andrea Legarreta la votó. O sea, ella entró como reportera, Laura, y empezó a hacer reportajes bien padres, de color, y ya ves que es muy energética. Entonces eso llamaba la atención. Y un día le hablaron y le dijeron, ya no vas a cuadro. ¿Por qué? Ya no vas a cuadro. Y se supone fue porque Andrea lo pidió. Ese es el rumor. Aunque Andrea dice que todos somos unos mentirosos, embusteros, traicioneros y ratas de dos patas. Pero en realidad es un rumor. Y entonces yo no creo que Laura vaya a regresar al programa hoy.